Para explicar una instalación eléctrica doméstica de dos voltajes, veamos una ilustración muy simple. Un par de pilas de linterna. Cada pila posee un voltaje de un voltio y medio. Si las conectamos en serie, negativo con positivo, tendremos la adición de ambos voltajes, tres voltios, entre sus terminales libres. Si queremos conectar a este circuito un foco que requiera de un voltio y medio, podemos conectarlo entre el punto donde se unen las dos pilas y cualquiera de las terminales libres y le estaremos aplicando al foco un voltio y medio. Supongamos ahora que nuestras pilas son muy potentes y que ahora producen 110 voltios cada una. Tendremos un suministro de voltaje en dos niveles, de una terminal libre a la otra tendremos 220 voltios y desde el punto de unión a cualquiera de los extremos libres tendremos 110 voltios. Aunque este ejemplo no es muy exacto en cuanto a los voltajes, nos ayudará a comprender el propósito de contratar un sistema de dos voltajes con la compañía de luz. Como ya estuvimos estudiando, la energía que llega hasta nuestros hogares lo hace en la forma de corriente alterna. En vez de ser producida por reacciones químicas, como en el caso de las baterías, se origina en unas máquinas giratorias llamadas alternadores, que tienen cuatro cables de salida. Uno de ellos es el llamado neutro, que equivale al punto de unión de las pilas. El segundo cable es el llamado L1 o fase 1. El tercero es llamado L2 o fase 2. Y el cuarto es llamado L3 o fase 3. Cuando el alternador gira, produce una sucesión de positivos y negativos en la dirección de rotación del alternador. El movimiento circular se puede desglosar en grados. Supongamos que el alternador comienza su rotación en 0 grados. En este caso, la parte más alta del círculo. Y que en este momento tenemos como positivo el cable L1. Al girar el alternador, el voltaje positivo de L1 comienza a disminuir en su intensidad. Y al completar los primeros 120 grados de rotación, el máximo positivo se encuentra en L2. El alternador sigue girando y ahora disminuye el voltaje positivo presente en L2. Y al completar los 240 grados de rotación, el máximo positivo se encuentra en L3. Cuando el alternador completa los 360 grados, el voltaje positivo regresa a L1. Podemos observar que cuando una de las fases se encuentra en positivo, ninguna de las otras se encuentra exactamente en negativo, sino en algún punto intermedio. Con lo cual, la suma de los voltajes en serie no alcanzaría nunca los 220 voltios. Por esto, el voltaje que anteriormente etiquetamos como 110 voltios es en realidad de 127 voltios. Por eso dije que con el ejemplo de las pilas no se tendría una absoluta exactitud en cuanto a los voltajes. En otras palabras, cuando un electricista se refiere a 110 y 220 voltios, es meramente una costumbre para mayor simplicidad. El voltaje real entre cada fase y el neutro es de 127 voltios. Y el voltaje de fase a fase es de 220 voltios. Ahora probemos a conectar al alternador un foco normal de 110 voltios. Podemos conectarlo de manera segura entre el neutro y cualquiera de las fases, ya sea L1, L2 o L3. Si ahora resulta que tenemos por ahí un foco de 220 voltios, lo podemos conectar entre L1 y L2, o bien entre L2 y L3. O podemos conectarlo entre L3 y L1. El foco estará recibiendo 220 voltios en cada caso. La contratación de un sistema trifásico se hace principalmente para la industria y el comercio. Para una instalación doméstica, generalmente se contratan únicamente dos fases y el neutro. Por principio de cuentas, el medidor de consumo tendrá que ser de diseño especial, para que tome en cuenta las fases independientemente. De ahí la energía pasa al centro de carga, ya sea una caja de fusibles o un tablero de interruptores térmicos. Aquí se puede conectar cada una de las dos fases o cables vivos a diferentes sectores del edificio. Por ejemplo, las habitaciones ubicadas al lado derecho se pueden conectar a un interruptor térmico que venga de la fase L1. Y las habitaciones del lado izquierdo se pueden conectar a otro interruptor térmico cuya energía venga de la fase L2. Además de estas ventajas, ahora tendremos una alternativa bastante interesante. Se puede hacer llegar, a través de interruptores térmicos independientes, tanto L1 como L2, para alimentar un aparato que normalmente suele ser de alto consumo, digamos un aparato de aire acondicionado. Las tomas de corriente correspondientes a estos aparatos de voltaje mayor son diferentes a las tomas normales, con lo cual se evita conectar equivocadamente un aparato de 127 voltios a una toma de corriente de 220 voltios, lo cual destruiría el electrodoméstico. La conexión a tierra para proteger al usuario es idéntica a la de una instalación normal de 127 voltios. Como vimos en el apartado sobre instrumentos de medición, si usamos equipo diseñado para 220 voltios, en lugar de 127 voltios, la cantidad de corriente que tiene que pasar por los cables es considerablemente menor, reduciendo las pérdidas por el calentamiento de los cables. En el caso de los aparatos diseñados para 127 voltios, y que queden conectados de manera independiente a distinta fase, también resulta beneficioso, pues no habrá una corriente tan intensa para un solo cable vivo, sino que se repartirá entre las dos fases contratadas, resultando en una economía adicional. Hasta aquí este apartado. Por favor no se pierdan el siguiente, en el que hablaremos sobre los atenuadores de luces, así como de los motores eléctricos utilizados en los artefactos domésticos. Espero que este video les haya sido de utilidad. Por favor, sigan la serie y suscríbanse a mi canal. Chau a Tarín.